¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo chicos. Hoy os vengo a traer una partida con nuestro querido Kled, que ahora mismo, bueno, ahora mismo y desde hace bastantes parches, es uno de los mejores top laners para ser OTP, One Trick Pony. Básicamente un campeón que si lo masterizas puede llegar a hacer cosas bastante interesantes. Campeón muy bueno para usar de las líneas y para básicamente dar un poquito por saco a todo el mundo. Vamos contra una Gwen, un matchup bastante complicado, no os voy a engañar, o sea, es uno de los matchups complicaditos de Kled, no es el más fácil. Pero bueno, hemos baneado a Jax, por si alguien me pregunta qué counters le hacen, Jax y Fiola son dos campeones que tenéis que banear el 100% de las veces. Vamos a empezar con la Q, que básicamente la Q tú la lanzas, jalas al enemigo, se le mantiene en él y al cabo de un par de segundos lo arrastras hacia ti. La W potencia tus autoataques, son 5 autoataques, no tiene enfriamiento y te aumenta el ataque speed en un 150%. La E, tú marcas a alguien, o sea, tú saltas, si le das a alguien con esa E, lo marcas y puedes volver a darle a la E y va a volver a irse hacia esa persona. La pasiva de Kled es la de desmontarse y volver a montarse que yo os iré explicando. Bueno, más o menos esto es un pequeño resumen porque ahora os lo explicaré bien dentro de partida. Con Kled es muy importante dominar el tema de la W, ¿vale? Si domináis esta habilidad, domináis el campeón, no tiene más. Entonces, vamos a esperar a este señor. Al inicio de la partida os recomiendo simplemente ir farmeando, voy esperando un par de Qs y ya. Luego voy a enseñar un par de truquillos de Kled. A ver si la jalo. Ahí está, la he jalado. Está bien. Lo ideal es que no te desmonte en nivel 1, pero como sé que Gwen, aunque me desmonte, no es gran problema porque no me puede matar, o sea, tipo, Gwen no te puede matar uno contra uno aunque te desmonte, así que tampoco es problema. Por cierto, voy sin flash, no lo había explicado. Vale, ahí está. Vale, ha subido al 2. Vale, y ahora no me subo ninguna habilidad, pero si veo que me voy a pegar con ella, en este caso, ¿ves? Vale, ha gastado el flash. Bueno, está bien. En el caso que tú veas que te vas a pegar con ella, ahí te subes la W. La W no tiene enfriamiento, sino que básicamente es siempre. Si yo pego un autoataque cuando la tengo sin CDs, la W se va a empezar a gastar. Entonces es recomendable no gastarla. Otro truco con Clip es no te desmontas al nivel 1, dejas que te desmonten al nivel 2 o previamente le enganchas, digamos que... A ver si lo puedo enseñar de alguna forma. Ya, voy a esperar ahora un par de segundos y os enseño el truquillo que os quería enseñar. Eso sí, para eso no estoy que me pegue un poquito. Uy, he fallado eso. Vale, voy a esperar un par de segundos, voy a tirarme la poti. No puedo dejar que me desmonte. Si me desmonta ahora, pierdo la partida. O sea, si me desmonta ahora, he perdido. Así que vamos a esperar 7 segundos hasta que no tenga la W. No quiero pegarme. Tengo que impactar la Q. Ya, he fallado esa Q. Me cago uno. Es que ahora no puedo farmear bien. Ese es el problema. Que ahora mismo, si farmeo, pierdo la W. Eso también me vale. Ahí está. Aunque te desmonten, ¿vale? Aunque la Q te desmonte, tú sigues jalándola, ¿vale? Si te la has pegado a la Q antes de que te desmonte, a la que te desmonta, la Q sigue estando activa. Entonces, espérate. Entonces viene Yasuo, el cual le voy a meter un prender. Y a chupar. Venga. Venga, a dormir. Y ahora nos vamos a base. ¡Oh, espérate! ¿Una tercera aquí? Wait. ¿Me puedo hacer una tercera aquí? ¿Una tercera aquí? Lo podemos ganar si viene el equipo. Tenemos que darle la Q. Ahí está. ¿Vengo a dar la Q otra vez? Ya está. Easy. Vale, pues ahora pusiamos en la parte de arriba y nos vamos. Lo que os decía, con la W es la forma más fácil de volver a montarte, que esto no voy a explicar. Cuando te desmontan, tienes varias formas de volver a montarte. Las formas más óptimas de montarte es pegando a campeones, matando a minions o golpeando a la torreta, ¿vale? Golpeando a estructuras, objetivos, esas cosas importantes. Pero os lo digo de verdad. La mejor forma es pegándote con campeones y la mejor habilidad es la W. Entonces, siempre, justo antes de que te desmonten, tu objetivo es darle con la Q. O sea, sí, darle con la Q, perdón. Le das con la Q, con la W activa, y ahí le pegas un montón de autos y te montas súper rápido. Si tú haces Q, desmontado, W, 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 o sea, básicamente eso, ahí es cuando realmente se nota el potencial del campeón. Te montas muy rápido y puedes outplayar a muchísima gente. Obviamente, cuando te desmontan y te vuelves a montar, tiene un enfriamiento. Pero bueno, eso es fácil de calcular a partir de esto. Es un campeón muy abusivo, no lo pueden ganar. Y es un campeón que si aprendes a masterizar, pues bueno, subir héroes es un poco chiste. Porque mucha gente no sabe cómo jugar contra el Q, sobre todo en los héroes más bajos. ¿Sabes esto? ¡Oh, no he comprado! ¡Oh, me da igual! Ya cuando subo al 6, ¿vale? Ahora mi objetivo es no matar a este minion. O sea, en plan, me refiero con autos. Tengo que esperar a ver a Gwen y cuando la vea está muerta. Meto la R. ¡Oh! Se ha ido por el otro lado. Bueno, no pasa nada. Ya está. Tipo, si no le dais con la R, con que cortéis el paso también sirve. O sea, no hace falta que la deis siempre. Si la dais encima del campeón, pues obviamente mejor, porque le metéis un pequeño levantamiento. Y ahora aquí voy a flicear, ¿vale? No sé por qué puchear. Ahí la he liado pucheando. Y voy a mantener un poco aquí la oleada lo máximo posible. Aquí ya no me importa gastar la W, porque ya le da una paliza. Quiero que venga Gwen. También, acordaros, cuando os desmontáis, perdéis algo de torre. Tipo, si la libeo y me desmonta, la torre no me va a pegar a mí, sino que va a pegar al objetivo más cerca, ¿vale? Eso es importante que lo sepáis. Y fliceamos un poquito. Ahí está. Y ahora mi objetivo es, si mato a Gwen ahora, dan una partida. Porque es nivel 4. Mantenemos un poco la oleada. No pasa nada. ¿Vale? Y sabéis lo que voy a hacer, ¿verdad? Si doy la Q, está muerta. Uy. Y ya está. Y ahora con esto, Gwen ya no juega la partida. Gwen, sacas a Gwen de la partida. Listo. Y ahora con esto. Gwen ya no puede jugar el game. Le saco el doble de nivel. ¿Veis que Gwen es nivel 4? Yo soy nivel 8. Y con esto, su top laner va a estar triste durante toda la partida. Y yo, pues ya he ganado mi línea. ¿Veis? Simplemente calculando. ¿Veis? No entro por entrar. O sea, cada pelea que yo voy a hacerme. O sea, cada vez que peleo contra esta mujer de aquí. Siempre que voy a pelearme, sé por qué me voy a pelear. Digo, ¿lo gano o no lo gano? ¿Lo gano o no lo gano? Me voy a puseando en mitad de línea. ¿Vale? Y lo que voy a hacer va a ser meter una ulti. Si veis que no podéis ganar vuestra línea, no os preocupéis. Con la ulti de Kled es un muy buen roamer. O sea, podéis moveros por el mapa y apoyar a vuestros compañeros. Y si vais muy federados, os podéis abusar de vuestra línea. Una vez tiré la torreta de top, que va a ser mi objetivo de ahora, voy a hacerme torreta de top, voy a hacerme el heraldo. Y con el heraldo voy a intentar tirar medio o tirar bot, ¿vale? Y encima con la ulti. Si lo he calculado bien, si mi cabeza no es un poco estúpida, voy a tener la ulti justo. Y en el momento en el que las placas todavía estén, voy a haber tirado top y voy a tener el heraldo. Si lo calculo bien, voy a tener estas tres cosas. ¿Qué voy a hacer? Hacerme esto, ¿vale? Voy a empujar esta oleada de top, voy a hacerme el heraldo, voy a vaquear, tirar una ulti a bot, mato bot y tiramos la base. Este es mi próximo objetivo. Si no la troleo y no pasa nada raro, debería de hacer eso exactamente. Si no la troleo, claro. ¡Oh! Bueno, la he troleado un poquito, la verdad. Pero voy a matarla rápido. Mira que he dicho, si no la troleo, ¿eh? Dos segundos después, troleo. Bueno, vamos para arriba. A ver si Diana me da a mí el rojo. Es que en esto que Diana me dé ese heraldo. Si se lo lleva Diana, vamos a medio trolear el game. Por eso me lo quería hacer yo solo. Sí, por cierto, trolear. Os dije que iba a trolear. Creo que era de esperarse que la iba a trolear. A ver si llego. Me lo deja. Ahí está. Vale, vaqueamos. Preparamos el gankeo a bot. Ulti en 10 segundos. Bueno, a ver. La he medio troleada. Tampoco la he troleado del todo. Compramos esto. ¿Qué es con esto? Vamos para bot. Matamos a su bot y acabamos la partida. Ahora con esto que voy a hacer aquí se le llama abrir el game, ¿vale? Vamos para allá. Calculamos un poco la ulti. Vamos a esperar a que se showen un poco. Que enseñen un poquito la carita. Preparamos. Preparamos. Y voy ahora. Puedo divear. Y diréis, pingo, ¿por qué vas a divear? Porque voy tremendamente fedeado. Pero necesito un poquito de ayuda del equipo. Ahora voy a dejar de tanquear yo. Va a tanquear Samira. Lástima lo de la Samira. Yo lo he visto, pero aquí... Sí, Samira se hubiera visto, pero bueno. Creo que Samira no me vio. Bueno, a ver. De todas formas es más flaca para mí solo. O sea, con el glitch. Si Samira se hubiera dado cuenta, no se lo hubiera llevado. Pero bueno, también ha sido culpa mía. La Q no la impacté bien. Entonces, si yo hubiera impactado bien la Q, la Jinx hubiera sido volatilizada. Pero bueno, está bien. Con esto vamos a abrir todo el bot. Tengo la pasiva casi cargada. Así que si viene Trundle, que es el único que puede venir, me lo voy a hacer. Le pongo el Tuneco para recuperar un poco de energía. Ahí está. Ahí está. Ya. Qué pena, tío. Han venido todos los del otro equipo, tío. El RR está en medio, claro. Tengo un RR en medio otra vez. Sí, tengo otro RR en medio. Qué pena ahí, eh. Ah, no, no se lo hacen. Qué pena. ¿Cuánto va ya? Son 4-1, claro. Ahí fue un poco feo, pero bueno. Eso no tiene mucho más que hacerse ahí. Debería haberme ido para atrás. Es que no sabía yo que iban con tanta desventaja en medio. No pensé que nuestro RR tenía tan poca brillo en medio. Pero no pasa nada. Está bien. Hemos tirado placa, o sea, torre de bot, torre de top, media de bot. Y tengo el TP. Que precisamente lo voy a tirar por detrás. Oh, debería haber ido Dianna para top. Bueno, pasa nada. Ahí está. Vale, ahí está. Ahí está. Vale. Y con esto, pues 9-1 en el marcador. Vamos a intentar empujar el bot. Ahí está. El dragón en dos minutos. Y bueno, aquí está donde decían que el top laner no hace nada. Ahora, como podéis observar, el top laner puede cargar partidas bastante fácil. Simplemente es ganas tu línea, humillas al laner rival y te vas a dar botas por ahí. Podría haber sido humillando a mi top laner, pero ¿qué pasa? Si yo sigo en top toda la partida, como algunos top laners, hay dos opciones. Una, que mi equipo empieza a perder todas las líneas y perdamos el game. O, lo que puedo hacer, que es lo más lógico, es intentar llevar mi ventaja al resto del equipo. Y de esa forma asegurarme más chances de ganar. Porque si solo me quedo en mi línea, obviamente es muy difícil que la gane. Porque yo soy solo un jugador y ellos son 5. Entonces, por eso a veces no es tan worth simplemente quedarse en top. Si todas tus líneas ganan, pues ahí sí. Pero si no ganan todas tus líneas, es un poco troll. Oye, hoy estoy tirando muy mal a ultis, hay que decirlo. Poco se habla de mis ultis de mierda esta partida. Es que hace mucho que no lo jugaba, ¿eh? Hacía como un mes o así, lo mejor que no lo jugaba de forma seria. ¿Vale? Ahí está. Y pues ya está. Con esto abrimos el mapa otra vez. Como veis, he estado en 15 kills en 14 minutos. O sea, soy top liner y he estado en 15 kills. Como podéis observar, este es un truco bastante bueno para ganar partidas con Kled y para smurfear como un psicópata. ¡Listo! Ahora, vamos para top. Nos robamos toda la jungla rival. Si podemos. Si tiene jungla, claro. Ahí está. Siempre intentad denegar también a la jungla rival. Como más deneguéis a la jungla rival, más fácil es ganar partidas. Porque así dejáis fuera su top liner y dejáis fuera su jungla. Si solo dejáis fuera al top liner, no vais a ganar. Tienes que dejar fuera tanto su top como su jungla. Nos vamos. Y... 3000 de oro. Vale. Voy a ir desde base. Un psicópata. Compro esto. Compro esto. Compro esto. Y ya está. La build es básicamente la que estáis viendo en pantalla. Me voy a comprar un esterac. Y luego después del esterac una lárgula. ¿Vale? La lárgula es un muy buen objeto y un power spike brutal. Ese objeto es muy bueno con Kled. Porque a la que entras uno contra cinco, metes ese objeto y te los smurfeas a todos. Esto es malísimo porque solo somos dos. O sea, no sé qué voy a intentar. Voy a intentar algo muy loco. ¿Qué es ganar esto con dos personas? ¿Vale? ¿Me ha salido? Vale. Voy lo suficientemente fedeado como para que me salga. Pero uff. No ha sido precisamente fácil hacer eso que acabo de hacer ahora. No estaba seguro de que si lo ganaría o no. Vale. Nos hemos hecho dragón. Tenemos toda la línea de bot. Voy a farmeármela. ¿Vale? Nos acabaremos el esterac y luego iremos a por la lárgula. Como podéis observar, el campeón no es para nada malo para hacerse uno contra nueve. ¿Vale? O sea, es bastante bueno. El tema. Luego con la pasiva. Con el esterac. Que también coges un power spike muy bestia. Porque si tú creces, ¿vale? Es más difícil de que te puedan destruir con el tema de cuando estás chiquito, ¿no? Que cuando estás chiquito es tu problema. Si te bajan del Kled, o sea, si te bajan de Scala y te vuelves el Kled chiquito, vigila. ¿Vale? Porque el Kled chiquito es un poco malo. La verdad. ¿El Yasuo se fue? Sí, el Yasuo se fue. Porque si Yasuo venía, yo le hago un par de cosas a Yasuo que no pueden ser mencionadas. Vamos. Tenemos el heraldo. Vamos a hacernos segundo heraldo. Y con ese segundo heraldo vamos a acabar. 7-1. Pero bueno, lo voy a humillar. Me están spameando. Oh. Vale, dame un segundo, chicos. Que estoy baneando a alguien de YouTube. Borrar. Ah, no. ¿Cómo se hace? Ah, ocultar usuarios de este canal. Listo. Lo siento, chicos. Que como estamos en directo, pues a veces aparecen algunos bots de personas con un poco de vida. Vale, vamos a ir a por este. Hola. No, amiga. No, no, no. Ya está. Han matado al pobre de Scrum, que no sé qué pintaba ahí. ¿Ese está muerto? Debería de estarlo también. Ahora que he perdido el agro de la torre, debería estar muerta. ¡Ah! ¡Dios! ¿Pero qué me pasa, tío? Los brazos, tío. Tengo de dos cochos. He fallado. Hostia, lo que he fallado ahí, eh. Esa Q. Un poco malilla. Pero bueno, con esto ya debería ser DJ, prácticamente. Si no acabamos aquí, acabamos en el próximo push. ¿Vale? Oh, me han desmontado, eh. Eso es malo. Pero tengo la W en un par de segundos. Ya, no. Va. 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 Ah, se la comió mi equipo. Qué feo. Si mi equipo no se hubiera comido la ulti de Yasuo, me los hubiera hecho. Ya, qué pena ahí. Ah, qué pena. Bueno, acabamos en el próximo push. No pasa nada. Eh, compraremos ya esto de aquí. Esto, esto y ya está. Uf, casi, eh. Y bueno. Eh, en los comentarios quiero que me digáis si os gusta que suba a veces vídeos de otra línea aparte de la jungla. Porque a lo mejor no os gusta. A lo mejor solo os gusta verme de jungla. Y os parece mal que juegue otras líneas o que suba otras líneas. Ya me lo comentaréis. Por si acaso, ya sabéis que tengo un canal donde subo solo vídeos de ADCardy. Vídeos bastante didácticos. Mucho control de oleadas. Esto se ha intentado explicar un poquito. O sea, tampoco había mucho porque la partida ha sido un verdadero stomp. O sea, en plan, si se muere Nerdy contra Kleth, has ganado la partida. Entonces, vamos a intentar pushar la línea de medio con el Nashor y ya está. Está ahí el Yasuo. Vamos a calcular un poquito. Ya, pero, Blitzcam, cancelale. Ah, Blitzcam, se va a ir. Es que ahí fue culpa de Blitz, por no cancelarle. Ya, no sé qué hizo Blitz. No pasa nada. Vamos a darle con esto. Ahora pillaremos la gárgola. Y con la gárgola, literalmente, me hago el 1 para 5. Voy a hacerme esto. Además, Kleth me parece un campeón muy divertido. Yo, en lo personal, lo juego bastante. Entonces, me gusta a veces traerlo al canal. Para que vosotros también... Bueno, a veces, ¿no? En plan, es la primera vez que lo traigo, ¿no? Pero... Ya está. Y ya tiramos el último TP. El TP de la victoria. 18-2-11. La partida, 144 minions. Minions un poco lamentables. Se farmeó bastante poco, pero he farmeó campeones. Y pues ya está. He estado en 29 kills de 32 de mi equipo como top laners. Así que, bueno, 29 de 32. Yo creo que es una partida bastante buena como el rol de top laner. Y, bueno, top gap. Y nos vemos en próximos videos. Chao, chao.